El nuevo foco de incendio y mayor seguridad en el Bío Bío ha sido el balance desde que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública están desplegadas en distintos puntos de la región. Alrededor de 3.500 funcionarios son los que cooperan para salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos. Cerramos el nuevo foco de incendio. Con la participación de representantes de distintas bases extranjeras, se conmemoraron los 70 años de la base naval antártica Arturo Pratt, donde se destacó la labor de apoyo que cumple la dotación de este monumento histórico nacional, tanto en el área logística como científica, las cuales son fundamentales para fortalecer la presencia de nuestro país.